Todo el mundo, todo el mundo, incluida su madre, sus amigas del Rotary, el intendente y hasta el cardenal, decían que la tía Mariana era una mujer, una mujer con suerte. ¿Y eso por qué? Porque se había casado con un señor honesto, distinguido y de muy buena posición económica. Ella era la mujer más respetada, más querida y también la más envidiada. Porque a pesar de todo, no a pesar, juntando todo lo que dije anteriormente, el marido también era un hombre muy, muy buen mozo. O sea que la tía Mariana tenía todo. Tenía todo para vivir feliz el resto de sus días. Y ella no sabía que la felicidad la podía encontrar en un lugar muy simple y muy cercano a su casa. Un lugar muy distinto a lo que ella, a sus amistades. La tía Mariana. La tía Mariana vivía para los demás. Ella se brindaba siempre a los demás. Y ella vivía en paz. Y de pronto de esa paz, se vio un mueta en la guerra. Nunca terminaría de arrepentirse. Nunca. Porque a ella el torbellino le entró así de repente, como entran los olores de la cocina en los cuartos, en las habitaciones de la casa. Como esas punzadas que terminan con un dolor de muelas. Y se enamoró. Se enamoró. Se enamoró y toda su vida cambió. De repente, ella perdió el gozo con que se levantaba y vestía a sus niños. Y se desvestía para su marido. Y perdió la paciencia con que soportaba las inconveniencias que le decía a su puñada. Y perdió la paz. Y perdió esos silencios de éxtasis con que escuchaba a su marido los proyectos y discursos. Y toda su vida empezó a encontrarse en un caos. En un caos. Ella que había sido siempre... Que gozaba de la paz de sus jardines, de sus plantas, de sus peces. Se encontró de repente que era una vorágine de su cuerpo. Que sentía un calor interno, un fuego que... Lo odio. Lo odio, decía. Y mientras decía eso, trataba de mejorar su aspecto personal. Sus cabellos, sus manos. Hasta hacía gimnasia para afinar su cintura. Se había comprado la ropa de seda más cara, más tersa. Ella que siempre había hablado de las virtudes del algodón. ¿Por qué ella se sentía así? Por ese hombre. Por ese hombre tan simple. Que había conocido ese día que fue a comprar quesos a ese pueblo. Un pueblito perdido de inmigrantes. ¿Por qué el cuerpo de ese hombre le causaba todo este nerviosismo y todo este calor y toda esta confusión? Es que era tan distinto a su marido porque era un hombre de pocas palabras, de silencios inesplicables. Y cuando ella le hablaba y le contaba las cosas que había hecho durante la semana, cuando no iba a verlo, y le contaba de sus chicos, de las travesuras, él la miraba. La miraba con esa mirada tan especial. Y parecía que se iba enamorando de a poco. Y después se reía. Y su cuerpo tomaba ese jolgorio de los 20 años. Y sus manos, sus manos eran inexplicables. Por esas manos, ella se dejaría arrastrar de los pelos por las calles de su ciudad y que la quemaran en el látrio. Porque eso es lo que ella sentía a veces. Sentía que sus amigas le iban a decir puta malagradecida y que la iban a llevar a quemar el látrio. Pero no le importaba. Ella seguía yendo a ese lugar. No le importaba nada. Una tarde, cuando ella regresaba del pueblo, por la carretera la pasó el coche de su marido. Y ella iba pensando y mirando la cabeza de su marido que la miraba por el espejito. Y se sentía mal porque su corazón estaba... Un corazón negro tenía... Ella decía que tenía el corazón negro, pero el alma ennegrecida. Y miraba esa cabeza de ese hombre inteligente, honesto. Y se sentía cada vez peor. Cuando llegaron a la entrada de la ciudad, se sonrieron y se saludaron con la mano hasta la noche. Y ella pensaba en este hombre que venía de cuidar la hacienda todo el día. Y que ahora tenía que ir a trabajar con sus papeles a la oficina y al Rotary. ¿Y ella qué? ¿Ella qué era? Había dejado hasta sus hijos solos que tal vez la estaban esperando para merendar. Era una mala mujer. Entonces, decidió volver. Decidió enfrentar a su marido y decirle qué le pasaba. ¿Cuál era? Que si él quería condenarla o la quería perdonar, pero ella le tenía que contar todo a su marido. Decirle lo que era ella. Y volvió con su coche. Y lo enfrentó. Paró el coche delante de él. Y cuando bajó le temblaban las piernas, los brazos. Había lágrimas en los ojos. Tenía lágrimas en sus ojos y... Y hasta abierta la boca antes de hablar. Y se asomó a la ventanilla para decirle algo. Y la vio. Había una mujer recostada en el asiento, casi tocándole las piernas a su marido con la cabeza. Y en ese momento que ella la vio, sintió alivio. Un alivio que hacía mucho tiempo que no sentía. Y después, su sorpresa y su pena se convirtieron en paz. Durante muchos años, la gente de la ciudad habló de la pobre tía Mariana, del engaño que le había hecho este hombre que parecía tan bueno y tan honesto. Lo que nunca nadie pudo llegar a entender. Cómo a pesar de su pena y de su duelo, la tía Mariana seguía yendo con esa costumbre y esa manía a buscar los quesos para la semana a esa granja de inmigrantes. Aplausos. Aplausos. Aplausos.